A esta hora saludamos a los televidentes y seguidores que se conectan con la emisión central de visión dorada noticias para hoy 26 de marzo del año 2024 que se entere se los hechos importantes de la dorada y la región estos son nuestros titulares reinician las obras en la hora de cargas ministro de salud visita la dorada y puerto salga ampliación de estas y otras noticias en la siguiente emisión bienvenidos bienvenidos a la edición central de visión dorada noticias un vehículo se precipitó en uno de los huecos presentes en la obra del malecón en el sector del barrio conejo en la dorada veamos la siguiente nota un vehículo suzuki de color gris con placas llz 165 de sabaneta se precipitó en uno de los huecos presentes en la obra del malecón en el sector del barrio conejo en la dorada el incidente resalta la preocupación de los residentes y conductores sobre la seguridad en esta área de construcción la falta de señalización preventiva parece haber sido la causa del accidente según reportes preliminares de las autoridades locales afortunadamente no se reportaron personas lesionadas en este percance pero es evidente la necesidad urgente de tomar medidas para evitar situaciones similares que ocurran en el futuro sin embargo el padre de la persona involucrada en el accidente expresa su agradecimiento por la pronta respuesta y apoyo brindado por la alcaldía municipal de la dorada ante esta situación los ocurrieron esta madrugada tipo tres y media cuatro de la mañana venía el hijo por la carrera primera y coleccionó no vio el hueco que tenía ahí y se el carro impactó y entró allá a ese hueco pues llegaron los agentes de policía llegaron las agentes de tránsito y estamos haciendo vueltas para para poder que la alcaldía pues nos colaborara freddy no al señor alcalde nos colaboró enviando a al doctor pedro zarate que nos han estado colaborando en la parte así podíamos sacar el vehículo de este hueco yo hablé con freddy y no ha colaborado como yo lo llame como a las cinco de la mañana el hombre y hemos tenido apoyo esa parte sino que no se ha podido por la creación que siempre el vehículo está bastante incrustado entonces nos toca traer una maquinaria bastante gruesita para poder sacarlo de ahí pues mis agradecimientos serían pues excepto de él han estado muy pendiente lo que es el tránsito y la grúa y el alcalde está pendiente esa partecita gracias a dios es importante destacar que estas obras estaban suspendidas debido a los hallazgos de la contraluría general de caldas donde evidenciaron que no era posible que siguieran bajo la interventoría con la empresa de servicios públicos asimismo se adelantan las actuaciones para realizar sesiones a estas interventorías para mitigar el riesgo continuar las obras y así subsanar los servicios dejados de la administración anterior la seccional de tránsito y transporte de cundinamarca ha lanzado una iniciativa de sensibilización enfocada en promover prácticas seguras de manejo vehicular durante esta temporada religiosa en este tiempo de reflexión y celebración la seccional de tránsito y transporte de cundinamarca liderada por la mayor sara graciela novoa rojas se une la comunidad con una importante iniciativa promover prácticas seguras de manejo vehicular para preservar la seguridad durante esta temporada religiosa con el lema de semana santa en familia 2024 se busca crear conciencia sobre la importancia de conducir de manera responsable y segura en los municipios y la localidad de hermana guaguas sabemos que estos días están marcados por una alta movilidad vehicular y por eso se comparten algunas recomendaciones claves como conducir con responsabilidad priorizando siempre la seguridad vial y respetando las normas de tránsito evitar distracciones en el camino mantener la atención al conducir y en las condiciones de tráfico usar siempre el cinturón de seguridad y asegurarse de que todos los ocupantes del vehículo también lo utilicen mantener una distancia segura con los demás vehículos y respetar los límites de velocidad la mayor sara rojas junto con todo el equipo de la seccional de tránsito y transporte de cundinamarca busca fomentar la colaboración de la comunidad para vivir una semana santa en paz y en familia reinician las obras en la dorada a pesar de las dificultades la alcaldía ha logrado tener un buen recaudo para seguir construyendo sobre lo construido estamos muy contentos motivados felices de reiniciar las obras no sin antes decir que hemos tenido muchas dificultades adversidades hemos llevado mucho tiempo en organizar la casa en organizar herón en organizar hacienda pública pero iniciando la semana santa iniciamos las obras en el municipio obras como parque lineal centenario y también otras obras importantísimas en el del departamento como lo es el malecón y otras apuestas que tenemos grandes desde la agenda del gobierno de departamental bueno había un tema de un hallazgo de la contraloría el cual nos permitió evidenciar que teníamos la razón con el fin de hacer las cosas bien hechas con transparencia con el fin de demostrar que los recursos se invierten bien de qué se hace con los recursos y esto también nos llevó mucho tiempo analizar la parte financiera de la herón las deudas por pagar y esto no es simplemente llegó y reinicia no 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 todo lo contrario desde la hacienda municipal hemos llevado mucho tiempo de trabajando hemos logrado tener un muy buen recaudo comparado con los años anteriores un muy buen recaudo y también esa la empresa era un tratar de de organizar muy bien la empresa pensando en el futuro pensando en las obras pensando en el desarrollo y pensando en el progreso del municipio construir sobre lo construido pero para poder construir sobre lo construido tuvimos que organizar la casa y es lo que nos ha llevado mucho tiempo el reinicio de las obras se ha hecho gracias a un trabajo mancomunado con la herón y con toda el área jurídica de la administración con el único fin como ya lo hemos dicho que era iniciar las obras bien construido sobre lo construido de la mejor manera y obviamente solucionando el problema de las interventorías que teníamos debido a los hallazgos que se habían presentado con anterioridad tenemos una empresa que ya tomó las interventorías que ya está trabajando con nosotros que está velando porque estas obras también se ejecuten de la mejor manera es la verdad un gran un gran logro poder reiniciarlas todas para este mes y para el próximo se van a construir o se van a hacer obras en paralelo es más la intención y la pretensión que se tiene con la herón es que en el mes de abril estén iniciadas la obra del parque lineal o calle 10 el parque centenario y la obra de optimización o la obra de alcantarillado sobre el barrio conejo además también ya se encuentra encontramos en conversaciones desde la secretaria de planeación con el contratista encargado de la obra de malecón entonces en simultáneo se estarán ejecutando las cuatro horas más importantes del municipio para finalizar y ahí sí reiniciar reiniciaremos con las obras y retomaremos este plan de gobierno del alcalde previsal daña con sus obras bueno un saludo especial a todos doradenses que hoy están esperando que estas obras arrancarán pero no antes decirles que y darle las gracias al gerente saliente que hizo un trabajo importante hay que reconocerle también que le tocó digamos un trabajo administrativo financiero contable de tratar de organizar un poco la casa como decía nuestro alcalde y empezar estas obras hoy es una realidad hoy vamos a tener obras conclusas terminadas para el disfrute de todos los doradenses las familias podrán disfrutar de estas obras también esto va a generar empleo o sea que la economía de nuestro municipio se va a dinamizar de una manera positiva igual a los negocios que quedan a los lados de estas obras pues también van a tener un crédito importante esto va a ser una rentabilidad social para todos una rentabilidad económica para el municipio y por supuesto bienestar y calidad de vida para en breve minutos regresamos vamos a una pausa de comerciales estás viendo visión dorada noticias soy de la hora de caldas estudio acá en la hora de caldas trabajo acá mismo en la hora de caldas a la empresa bioher yo ver para mí ha sido un apoyo en lo laboral tanto para mis estudios gracias a viajar la empresa de ver soy un ejemplo más para mis hijos en esta empresa llevo ya dos años y gracias al trabajo que tengo con bioher me he podido matricular en la universidad para ejercer una carrera y me siento demasiado feliz de pertenecer a esta gran empresa bioher que pertenece muchísimo a los doradenses somos de ojer la empresa de los doradenses primavera dorada es un proyecto de apartamentos en la dorada caldas es la vivienda ideal para ti con opciones para todos los gustos incluye vip y bis o vivienda para descansos visita nuestro apartamento modelo en el kilómetro a uno vía anorcasia o visita nuestras oficinas en la calle 13 número 239 barrio centro llámanos al 3 10 5 65 78 61 o al 3 13 4 35 60 39 visítanos en www.primaveradorada.com todas las mañanas de lunes a viernes a las 7 tenemos una cita en nuestro magazine mañaneando con notas saludables tips de belleza deporte turismo sección jurídica emprendimiento y también es hecho en de mascotas todo esto y mucho más cada mañana en nuestro magazine mañaneando sabías que en la dorada hay un lugar donde puedes encontrar todo en tecnología en las mejores calidades y en los estilos más bonitos te presentamos mundo accesorios acompáñenme estas son nuestras instalaciones y recuerda que acá podrás encontrar todo para proteger tu celular de golpes y caídas que es vidrio relojes audífonos parlantes y también manejamos el mejor servicio técnico mundo accesorios más cerca de ti descubre el poder de la salud en cada sorbo nuestros shakes saludables son la fuente perfecta sumérgete en la frescura con nuestros waffles y refresca tu día con nuestros irresistibles frostys de ese lado que te harán vibrar siente la energía vive lo saludable ven y prueba lo mejor en cada bocado ubícanos en la calle novena número 526 diagonal a la casa china domicilios al 301 223 10 86 o nos puedes contactar por nuestras redes sociales en instagram como muy y un bajo nutrición o en facebook como muy nutrición la feria ganadera llega a su edición número 26 canal visión dorada transmitirá este gran evento que reúne lo mejor del agro y la industria ganadera del 4 al 7 de abril con cabalgata exposición canina remates y más los mejores ejemplares en un solo lugar conoce más del programa echando frutos coliseo ventura castillo entrada gratis organiza comité sebuísta del valle del magdalena apoya secretaría de agricultura gobernación de caldas seguridad acrópolis comprometidos con la excelencia hotel el mesón la experiencia en bioher ha sido maravillosa y aparte recibir pues una compensación económica ha contribuido en mi desarrollo y formación tanto personal como profesional bioher es una empresa de la dorada para los dorada para los dorades gracias a bioher puedo estudiar una carrera y también esto pagar el arriendo para los servicios y pagar todo mi familia puede tener calidad de vida somos bioher la empresa de los doradenses en la dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas die rob taller y joyería somos fabricantes de joyas en oro y plata anillos de grado y para 15 años argollas para matrimonio somos distribuidores de relojería casio yes quick quick tempus reparamos todo tipo de joyería ubícanos en la carrera sexta número 13 08 info al 3 13 5 38 91 13 die rob taller y joyería la oculta barril y bar un lugar espectacular para compartir con amigos con la familia o celebrar una fecha muy especial la oculta barril y bar un lugar para disfrutar un plato especial para compartir una buena velada sector frayones antiguo a día honda en la dorada caldas te espera la oculta continuamos con visión dorada noticias el alcalde de puerto salgar junto al gerente del hospital diógenes troncoso hacen balance positivo de la visita del ministro apreciaciones directas importantes el trabajo directo que vamos a la inversión que va a ver al interior del hospital diógenes troncoso la parte van a reformar la parte administrativa vamos a humanizar y adotar la sala de repartos de aquí el diógenes troncoso equipamiento rayos x ecógrafo laboratorio tres unidades móviles una acuática una medicalizada y la otra de odontología algo muy importante y de verdad que le está apostando este gobierno que es a la adecuación de los puestos de salud rurales pues tenemos dos centro poblado de puerto libre y centro poblado colorado se comprometió a arreglar los dos y aparte de esto dijo que íbamos a adecuar y a construir si tocaba 33 más para el municipio de puerto salgar pues es importante decirles que esta reunión fue exitosa agradecerle al gerente carlos fernando de verdad todo ese cariño ese aprecio y esas ganas que la metió este hospital para sacarlo adelante importante poder agradecerle al programa desarrollo para la paz del magdalena centro a su director el doctor wilmar que sirvió enlace hace rato hemos venido trabajando en mesas de verdad de construcción para mejorar muchos aspectos en toda la región en este centro del país y dar las gracias a él porque él fue uno de los gestores importantes para poder que el ministro viniera hoy hiciera ese compromiso grande y directo tanto como la dorada puerto salgar y con el municipio de yacofí el compromiso que digo que tiene el ministro con puerto salgar con su comunidad y no sólo con puerto salgar sino con toda la región ese espaldarazo a la unidad de partos a la dotación a la dotación de laboratorio a sacarlo del espacio donde se encuentran el tema de infraestructura lo mismo que el apoyo diagnóstico con rayos x igual nos va actualizar tecnología con el digitalizado lo mismo que con la unidad de rayos x tres unidades que lo digo largas de una acuática una una unidad medicalizada y una unidad terrestre que es para prestar servicios de odontología y medicina en los centros colados para hacer las brigadas de salud importante lo que ellos ministro y que lo dijo mi alcalde el tema de los puestos de salud el tema de llevarle la salud a la comunidad no que la comunidad venga acá es importantísimo van a ver unos desarrollos individuales pero a la vez colectivos en el tema de la de la presentación de los proyectos porque eso lo va a tomar el señor ministro como lo dijo por otro lado pero lo importante ahorita es correrle al tiempo para el lunes después de semana santa está nosotros radicando todo lo que el ministro nos va a dar importante el desarrollo de este hospital portante el desarrollo en el nivel de tipología o sea la prestación de servicios que vamos a ampliar servicios para hacer procedimientos pequeños acá que hagamos todas las actividades acá que nos tengan que remitir a la comunidad fuera del municipio por dos algar que podamos nosotros entre más servicios aquí especializados más práctico y mejor para la comunidad señor alcalde el ministro de salud hace visita al hospital san félix de la dorada al hospital de las ferias y al hospital diógenes troncoso de puertos alzano el 80% de los colombianos son pobres y necesitados nosotros no tenemos que tener hospitales pobres para pobres nosotros tenemos que tener todos los hospitales que sean hospitales de primer nivel excelentes entonces pues a eso he venido a decir que entonces hay un compromiso por parte de los alcaldes hay un compromiso de un alcalde que está interesado en comprometerse un gerente hasta ahora que cuando uno sabe cuando uno a esta hora no sabe que lo van a dar porque no lo van a dejar mejor lo que yo estoy diciendo pero hay un compromiso que es de un alcaldes un compromiso que tiene que ser con un gobernador y aquí tenemos dos gobernadores uno que es el de condena marca y otro que es el de el de caldas y hospitales que tienen que ver con esa misma situación hospital san félix un hospital departamental no me haga mi pregunta porque está así 100 años hasta ahora estoy aquí llegando nosotros todavía no tenemos dos años como dicen estamos en este momento en un año y siete meses y venía por solicitud de muchos de ustedes pero muy especialmente de una persona quien conozco yo desde hace mucho tiempo que ha sido mi compañero mi amigo el doctor wilmar gómez hubiera querido venir antes pero no lo no lo podía hacer y como lo he dicho con anterioridad esto es una solución unas soluciones las puedo dar yo otras soluciones tienen que ser compartidas con el alcalde y otras tienen que ser compartidas con él con el departamento ahora viene el tema de el municipio ustedes hablaron sobre el hospital de primer nivel que hay que definir claramente también entre la responsabilidad yo hablé con el secretario de salud una larga visita recorrimos todo el hospital ya dejamos muy claro que es lo que nosotros vamos a realizar y aquí vengo también a revisar este tipo de cosas y vamos a ver entonces cómo vamos a hacer lo que no puede uno es de ninguna manera aceptar ni yo voy a aceptar primero que lo estén juzgando a uno sin ni siquiera ha llegado aquí la primera vez que ven yo como ministro a este municipio la reforma tiene algo muy importante es los equipos básicos ya lo estamos desarrollando a todo nivel aspiramos poderlo hacer acá entonces yo ya me pongo de acuerdo con el con el gobernador y miramos a él ya tomé atenta nota lo suyo también con la coordinadora del archivo ya también tomé atenta nota yo ya le dije al señor gerente cómo encontraba el hospital ya le dije al señor gobernador cómo encontraba el hospital y qué vamos a hacer con respecto a eso y también por supuesto a la presidenta de la barrio antonio nariño creo que tiene usted toda la razón los hospitales antes que cualquier cosa tienen que ser humanos tienen que humanizarse tienen que ser verdaderamente hospitales en donde uno sienta que haya afecto que haya cariño muchas veces ni siquiera es la enfermedad es la forma como uno lo trata y si uno trata con cariño y con amor inclusive a veces ni quieran necesita al médico porque a veces lo que necesita es apoyo un apoyo que está en lo que debemos de ser nosotros este domingo de ramos la gobernación de caldas a través de la secretaría de medio ambiente entregó 200 árboles en cada uno de los 27 municipios de caldas este ejercicio tiene dos objetivos evitar el uso de la palma de cera en los eventos religiosos e incentivar la siembra de árboles nativos para mejorar la flora y la fauna local el pasado domingo realizamos una actividad denominada reconcíliate con la naturaleza con una con la finalidad de desestimar el uso de la palma de cera en las actividades religiosas pero también generar un espacio de sensibilización a la comunidad para también tener la responsabilidad como habitantes del planeta de cuidar y conservar la madre tierra así que esta campaña de adopción de árboles la realizamos en los 27 municipios del departamento de caldas donde cada municipio se entregaron 200 árboles nativos con la finalidad de que cada una de las personas que se acercara a los parques principales hicieron adopción responsable de los árboles los cuales también se plantea poder entregar y poder llevarlos a un lugar adecuado para la siembra en ese orden la actividad se llevó a cabo en el departamento un árboles que fueron adquiridos en articulación desde la gobernación de caldas con la la ches corpo caldas donde recibimos también el apoyo de la empresa privada en este caso recibimos el apoyo de colectivo de cerro prieto de la ong nativa vivo cuenca también el apoyo de la defensa civil donde también resaltamos en este espacio el apoyo y la concurrencia del grupo de jóvenes de ambiente donde estuvimos acompañando los diferentes municipios así que la actividad se llevó a cabo en el departamento de caldas con todo con un éxito total donde queremos también continuar con estas actividades ya llevamos tres años realizando la actividad y es no también una apuesta de la gobernación de caldas continuar y motivar cada vez más a otras entidades a otras organizaciones a que se sigan sumando en esta actividad y que ojalá ya no solamente entreguemos 200 árboles sino que también entreguemos muchísimos árboles más donde las personas que lo adoptan de manera responsable también los cuiden y los protejan en un acto de reconciliación con la naturaleza gracias por acompañarnos recuerda seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como canal visión dorada también puedes escribirnos al whatsapp 3 18 2 48 18 38 para que hagas todas las denuncias nos vemos en una próxima emisión informativa un saludo